muy buenas a todos nosotros les vamos a explicar el funcionamiento de gith y github primeramente yo les voy a explicar cómo hacer la instalación de gith vamos a entrar a google y acá en el buscador vamos a escribir gith nada más vamos a este link primer link y acá vamos a bajar a donde vienen las descargas dan descargas vamos a seleccionar en este apartado nuestro sistema operativo en este caso es windows y vamos a elegir si es de 32 o de 64 en mi caso sería de 64 acá vamos a hacer la descarga era con los pies ya la había encerrado entonces esperamos a que se descargue ya una vez descargado lo ejecutamos le damos que sí y acá seguimos lo que es el wizard y acá vienen algunas opciones que que pues se pueden configurar como a preferencia pero por lo general es nada más de darle next a todo hasta el final y una vez que llegamos acá se instala yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado y para verificar que se instalado nos podemos ir a la terminal y acá escribimos este comando que está acá que es git-version y acá podemos ver la versión del git que ya tenemos instalado junto con esto y viene lo que es el git el git-pash que es este ya que es donde podemos empezar a ejecutar comandos de git y ahora mi compañera génesis les va a explicar un poco sobre el código y de cómo subir un repositorio a github y cómo subirlo un repositorio este es un poco el código que hoy cuenta con html cds y javascript este digamos que es la conexión que vamos a utilizar para la base de datos y sigamos este la ejecución ponemos este no de conexión punto js vemos que el servidor está conectado la conexión de la base de datos también no hubo ningún error si nos metemos aquí es el diseño de la página que nosotros y creamos tiene los tipos y tenemos también la página contactos que si nos viene digámosle tenemos los datos de cada persona digamos que no quiero digámosle en gmail y yo lo pongo en la noche y me gusta creer que si aquí están los usuarios disponibilidad le ponemos enviar formulario y dirigir de nuevo la página cuando será si fue con éxito lo va a elegir y si hay un error te va a mandar decir que no sea exitoso y si para avisar que todo esté funcionando bien nos metemos en nuestra página a la base de datos y todo que esté perfecto en esto ya cuando nosotros ya tengamos y por ende nuestro código esté muy bien y nos gustaría subirlo para crear un repositorio nos metemos aquí yo ya estoy este iniciar mi sesión iniciamos uno nuevo este ponemos presentación de git la descripción de es si uno lo que gusta lo siempre me gusta y poner la descripción verdad puedo hacerlo público o privado yo lo pongo público le ponemos un redmi y le ponemos crear este ya repositorio para subirlo bueno yo utilizo dos formas uno que es este copiar el link que me meto acá, me meto visual code me pongo en clonar repositorio y le pongo una carpeta que yo quiero este en esto en subir y me va a decir que sí y se puede ver que es una carpeta que se fue con éxito viéndonos de aquí que ya se ha creado entonces yo puedo me meto acá en mi carpeta busco donde tengo yo todo lo que hago es copiar lo pongo aquí y le pongo pegar y esperemos que se peguen todos los archivos que tenía en la carpeta Turipanes bueno ya está todo con éxito nos metemos en la base y aquí está todo y está listo para hacer digamos iniciar un commit la otra forma que también es mover todos los archivos que hay aquí nos muevo le pongo close y pongo todos aquí le doy a abrir ahí están subiendo todos los comandos vamos a subir vamos a subir y va tanto aquí como aquí eso es un commit esperas ahí el commit y vamos a subir un código vamos a subir por acá le hacemos commit y aquí están todos los archivos de todos los comandos para llegar colaboradores nos metemos en ajustes colaboradores añadimos vamos aquí Santiago copiamos copiamos el usuario vemos que sí le añadimos colaborador y podemos añadir de cualquiera que mueva el margen y ya vemos ya mi compañero eso sería como va a subir ya mi compañero este Santiago va a explicarle cómo clonar y modificar digamos el repositorio buenas yo les voy a enseñar cómo clonar un repositorio y realizar sus cambios y así mismo poder subirlos a una rama aparte ok una vez abierto el repositorio que nos envió la compañera Génesis haremos el botón que dice code copiaremos la dirección en la url que nos presenta aquí y abriremos nuestra terminal de comandos en esta terminal ingresaremos en la ubicación que deseamos guardar nuestro nuestro repositorio nuestros documentos en este caso ingresamos lo que es git clone y la url que copiamos anteriormente una vez hecho esto nos podemos dirigir al escritorio o nuestra ubicación donde se realizó el clon podemos ver que está aquí ok para realizar algún cambio podemos abrir nuestro ese Visual Studio adestramos la carpeta y la copiamos aquí ya podemos ver que tenemos todo todo el contenido del repositorio en este caso solo vamos a cambiar lo que es el nombre y apellido vamos a dejarlo por nombre completo y por último vamos a utilizar un cambio del número del teléfono con el número telefónico ok una vez realizado todos estos cambios guardaremos lo que lo que hicimos ok y ahora para realizar lo que es la nueva rama lo que es la nueva branch y nos iremos a terminal new terminal ok aquí ingresaremos lo que es el git bash el git branch perdón git branch seguido seguido del nombre que deseamos poner nuestra rama en este caso se va a llamar santiago y le daremos enter ok para cambiarnos de rama ya que estamos en la principal que es la main y aquí no queremos realizar los cambios entonces ingresaremos el git checkout y el nombre de nuestra rama mira santiago ok vamos que ya se produjo el cambio de la rama y ahora solo nos queda subir todos nuestros cambios que son el comando git at punto para subir todos los cambios que hemos realizado en nuestro archivo y por último haremos un commit que este commit lo que es es una descripción breve del cambio que se ha realizado entonces ingresamos git commit menos m y entre comillas el mensaje se realizó un cambio una vez hecho esto le damos enter y aquí vemos que nos dice que un archivo se cambio y ahora para subir los cambios a esta rama ya de manera definitiva ingresaremos ingresaremos el último bando que sería git push ponemos origin y el nombre de nuestra rama a la que queremos revisar el cambio que en este caso es Santiago ok aquí ya el programa lo que hizo fue guardar todos los cambios en nuestra rama esto lo podemos verificar yéndonos al navegador podemos refrescar lo que es la página igualmente aquí dice que se creó una rama que es Santiago con cambios así 16 segundos aquí podemos verificar que nuestra rama Santiago existe aquí podemos ver que se realizó un cambio y podemos verificar de aquí directamente que fue el cambio en contacto .html vamos a bajar y aquí podemos ver los cambios que se hicieron que fue el nombre completo y el número telefónico y eso sería todo por parte de nosotros y muchas gracias por su atención